No puedo con la gente Que tiene hipocresía Es un tema latente De cada y cada día Para saber Y yo a cada momento Suelo decir así Pero por qué Por qué Quiere saber De niñita privada Pero por qué Por qué, por qué Si tan sabías así Le dejo nada Yo soy Tu albedrío Y sin dejar De navegar Si yo Vivo mi destino Tu cuerpo es A ti igual Porque somos así Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Es preciso medir Y darnos Una vuelta Y por la forma Pero por qué Por qué Y por qué Quiere saber De mi vida privada Pero por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Si tan sabía Nadie De nadie Te importa Yo soy Arco sin rumbo, sin dejar de navegar Siguieron y con el mundo, tú puedes hacerte igual Porque somos así, y no nos damos cuenta Que antes de criticar, es preciso callar Y darnos una vuelta, que es pensador Hablar de los demás, y Dios Lo tiene, y no nos damos cuenta Bravo, 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 bravo Aplausos